Comienzo una nueva semana y les quiero contar que intenté grabar la semana pasada pero no me dio porque, bueno primero que nada, si encuentran que estoy como mega brillante es porque hoy día no me eché maquillaje y porque es lache, tengo la piel grasa. Y también porque me tuve que echar crema de hidratación porque tengo, siempre se me pone súper seca la parte de acá como donde termina, o donde parte, sí, donde parte la línea del pelo y acá en los lados de la nariz entonces me tuve que echar una crema de súper hidratación porque era peligroso. Entonces, intenté grabar la semana pasada pero no se pudo porque comencé un nuevo trabajo. Ahora soy Uber, chofer de Uber, no, usuaria ya era. Pero ahora como tengo auto, necesito un poco más de plata, decidí inscribirme para ser chofer y me aceptaron el lunes y comencé el jueves y resulta que se me ha hecho como bastante difícil poder organizarme bien porque yo vivo en Concon y Concon queda como a media hora de Viña entonces igual estoy como mega complicada porque en Viña están como los más llamados de Uber porque todavía no es como muy popular en la quinta región entonces igual pierdo harta benzina llegando a Viña entonces intento aprovechar de que si es que tengo algo que hacer en Viña quedarme ahí dando vueltas para que suene y eso. Está sonando el teléfono. Yo nunca contesté el teléfono en la casa. Un dato amigo para que sepan de mí. Y eso, entonces esos días de fin de semana, oh, se me hizo horrible porque salí, no salí tantas horas, pero si es que han manejado y han manejado harto sabrán que cansa, cansa bastante, sobre todo cuando no tienes auto automático. Mi auto es mecánico, entonces se me cansa el pie, se me cansan los brazos y mis tramos más largos de manejo han sido como a Santiago, cosas así pero manejar 3, 4 horas seguidas igual es harto. Así que eso era lo que quería que supieran de mí. No sé cuándo salga de nuevo, no sé si salga esta semana, algún día, no sé. Lo iré viendo, eso es lo bueno que tiene Uber, que puede salir cuando tú quieras. Y lo que estoy haciendo ahora, siempre que grabo estoy viendo videos de la Feli es porque casi siempre grabo que estoy viendo videos los lunes y ella sube los videos los lunes, entonces. Pero sí, pueden ver, estos son los inserts personales. Sí, ya están impresos, se ven blancos porque van a tener tapa de cartón. No, estas son las tapas. Cartón duro arriba y abajo y tapa blanca. Y luego comienza, déjenme mostrarles, la semana. Sí, ya están todos listos y los estoy, ahora los tengo aquí. Estos eran 10 pliegos que alcanzó para 8, creo que son. 8 paquetitos de inserts personales, sin fecha, pero van a ir con una página de sticker. Ya se los voy a mostrar cuándo esté listo. Y acá tengo uno hecho, ahora estoy sentada viendo videos para perforarlos. Y sí, vienen listos, llegar y usar. Y los pueden usar cualquier mes porque no van a tener fecha. Así que pueden comenzar cuando ustedes quieran o comprarlos cuando ustedes quieran y les van a alcanzar para un año. Porque aquí, cada uno va a tener 12 meses. Y dependiendo de qué tan bien se vendan estos, voy a ir viendo qué tendré en stock, qué no y bla bla bla. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Y creo que me voy a ir a hacer un té. Sí. Voy a seguir viendo videos y perforando porque si hay algo que amo, es mi perforadora de seyoyos. Creo que es lo mejor que he comprado este año, lejos. Nada, patito. A nadar. Ustedes pasan por aquí y venimos acá. ¿Quién está en la estufa? ¿Quién está en la estufa? Patito, casi no se ve. Pero está recibiendo el calor. Está ardiendo. La guata está muy caliente. Patito en la estufa. Hoy es miércoles y están viendo el partido aquí al lado, en el living. Así que espero que no haya mucha bulla. A mí no me podría interesar menos. Y les voy a mostrar las cosas que compré. Fui al mall con mi mamá porque hoy viera su cumpleaños. Y aproveché de comprar unas cositas para mí. Este es un lapicero. ¿Sí? Podríamos llamarlo así. Y la gracia es que la parte de abajo es de... de acrílico, pero de otro color. Entonces como que se ve... chori. No sé explicarlo de otra forma. Y lo que más me gustó de esto... Bueno, el color no... Preferiría que fuera transparente, pero es como... Es que tiene cuatro secciones. Entonces los puedo dividir por tipos de lápices. Que ya se me empezaron a acumular de una manera brutal. Y esto es del Replay. Tienen toda una colección como de ese estilo. Así, bien moderna. Salía 8 mil pesos. Que es mega caro. Pero estaba con 30% de descuento. Y luego pasé a todo moda. Cada vez... Como ponen los toda moda cerca del jumbo. Yo caigo. Compré un portamina porque quería poner uno en el Traveler's Notebook que compré. Eso sí. No sé. Van a poder fijar, pero... Hasta lo tengo pegado en los dedos. Tenía todo un sticker pegado. De arriba a abajo. Por todo alrededor del lápiz. Horrible. Y está súper pegote. Y no tengo acetona. Así que voy a tener que buscar algo con qué... Oh, está súper borroso. Con qué limpiarlos. Pero me pareció perfecto para el Traveler's Notebook. Porque es súper delgado. Si se fijan, muy delgado. Y tiene una perlita. Así que era muy perfecto. Y compré estos Chokers Gargantillas. Esta porque... Esto lo podría haber hecho yo. Pero como sé que no lo voy a hacer. Compré esta. Espero que me dé la vuelta. No tengo idea. También viene con el típico de los 9.90. De cuando uno era chica. 9.90. Como 4.90 en verdad. Este yo creo que no lo voy a ocupar. Porque los encuentro súper así... Eh... No quiero decir flighte. Pero ya. Flighte. Pero este me encantó. Onda lo vi. Y fue como... Oh, qué lindo. Y también compré este de estrellitas. Ya tenía uno. Que es solamente una estrella. Y... Me encantó. Porque estos se notan... Aunque estés usando pañuelo o un millón de cosas en el cuello. Es más probable que estos se noten. Y... Siempre que me ponía pañuelo o cosas así. Los collares quedaban enterrados bajo todas las capas de ropa. Y estos me gustan mucho. Porque se ven con polera. Con cualquier cosa que te pongas. Este costaba 2.9.90. Y este costaba un montón. Oh... 3.9.90. Por uno que no voy a ocupar. Eh... Pero yo soy tonta. Pero es bonito. Así que esas fueron mis compras de hoy. Sí, creo que solo compré eso. Ah, y el regalo de mi mamá y todas esas cosas. Pero... Esa es de ella. Este fue mi setup por el día. O por lo menos por la mitad del día. Porque... Estuve casi la mitad del día haciendo cosas, pero en pijama. Y cuando estaba en pijama no puedo entrar al living porque hace mucho frío. Pero por suerte encontré... Bueno... Esto lo hicieron ayer. No lo encontré yo. Lo encontré alguien más. Un balón de gas. Aunque no... No le cabe a... A esta estufa, pero... No me importa. Esto da calor. Y... Les juro que ese no es un papel con moco. Es un papel que usé para comerme el sándwich. Lo voy a correr. Y... He estado viendo... Que acá tengo todas las boletas de los envíos. Entonces estaba viendo los precios de las cosas. Porque... Correos de Chile cambió los precios. Entonces quería actualizar eso y ponerlo bien. Porque están cobrando precios diferentes para norte, centro y sur. Al norte no sé por qué, pero están cobrando súper caro el envío express. Está saliendo como 5 lucas. Es muy caro. Y... Ya subir una imagen a PaperCut al Facebook donde salga todo. Así que eso estuve haciendo hoy día. Y también estuve haciendo algo muy interesante. Estos en verdad son para mí y mis amigas. Pero si alguien los quiere comprar voy a poner los que me queden a la venta. Me voy a hacer caro. Son clips... Clar... D-d-d. Esta idea la vi en internet. No es idea original mía, por si acaso. Pero una idea buena hay que copiarla porque era muy buena para no hacerlo. Son clips de Joey. Pero no es cualquier Joey. Es Joey... Oh, quiero que enfoque. Es Joey en su súper comercial de Ichiban Lipstick for Men. Y busqué el screen cap con la mejor cara. Y... Y me salieron creo que 9 en la página. Y eso fue... Tenía una hoja muy chica. Y eso fue lo que hice. Así que estuve probando métodos para... Esto no está en el cuadro. Para... Pegarnos por atrás. Pero al final creo que quedó bien con... Solo con silicona. Quedó bien. Estos son más que nada para decorar el planner y todo eso. Y... No sé si mis amigas nos gusten para algo, pero... Pero... Somos muy fanáticas de Friends. Así que por eso se los voy a regalar también. Y... Y esta es una de mis favoritas de Friends. Ichiban Lipstick for Men. Y eso es todo. Voy a ver si dibujo un poco. Porque quiero dibujar stickers. Así que... Eso voy a ir a hacer. Y aunque sean las 8 creo que me voy a acostar. Porque mañana tengo dentista temprano. Y no quiero quedarme dormida. Porque ya me cambiaron la hora una vez. Ya comencé a usar mi Traveler's Notebook. Y este es uno de los primeros libritos que hice. Que me encantó. Cómo quedó. Porque... Bueno, hasta ahora me encanta cómo quedó. Si es que... Están usando inserts sabrán que puede que... Tu idea cambie en una semana. Es probable. Pero por ahora me encanta este. Y de hecho he usado más esto. Que mi... Que mi planner personal. Porque... No sé. Esto es nuevo. Así que es más entretenido. Y uno vacío se ve... No, este no. Así. Le puse acá arriba los meses. Entonces simplemente marco qué mes es. Y le pongo los días. O sea, los números a los días. Y eso. Y tiene el clima. Genial. Así que así lo estoy usando. Pongo... Enfoca. El checklist de las cosas que quiero hacer en el día. Y acá algo como importante. Aquí pongo cumpleaños. Dentista. Esas cosas. Y sí. Me gusta harto. Y... De otros inserts que he hecho. Creo que hice uno más. Hice este. Que es uno de proyectos. Este idea la vi en internet. Y me encantó. Así que la tuve que recrear. Este le puse más hojas. Que a este. Porque este encontré que... Ah, quedaba... Con muchas hojas quedaba mal. Y al final me arrepentí. Pero por suerte sé cómo soltarle... Bueno, yo lo hice. Sé cómo abrirlo y ponerle más hojas. Y la idea es que acá uno hace un dibujito del proyecto. Y acá uno anota cualquier cosa. Me encanta... Esta idea. Creo que es muy útil. Y este es el que venía. El que es en blanco. Este es definitivamente uno que tengo que dejar. Pero sí. Me está gustando mucho. Y me encanta que se puedan... Bueno, esa es la idea de todo esto. Que se puedan sacar. Y poner nuevos libritos. Hacer esto con una mano es muy difícil. Yo puedo. No, no puedo. Quedó muy mal. Ahí está. Y imprimí unos stickers. Pero esto todavía no está bonito. Así que no se los muestro todavía. Pero también estoy usando este lápiz. Le cambié la tinta. Puse una de las tintas de los lápices pasta de Kiki K. Y está funcionando súper bien. Me encanta este lápiz de Sailor Moon. Un pelo, un pelo, un pelo. Este me llegó cuando me llegaron lápices. Cuando estaba grabando Vlogmas. Pueden ver ese video. Si es que quieren. Pero me encanta. Sigan. Son las nueve. Treinta y nueve. Y tengo que ir al dentista. Yo no suelo despertarme estas horas. Y ayer dormí tan mal. Lo único que quiero es seguir durmiendo. Porque me despertaba cada... ¿Cuánto habrá sido? Se sintió que me despertaba cada una hora. Me debe haber despertado unas seis veces. Por lo bajo. Pero como pueden ver. Hay un rayo de luz. Estoy donde mismo me encontraba en la mañana. Pero claramente ya... Bueno. Era de día antes. Pero ahora es súper de día. Y... Fui al dentista. Y... Fue horrible. Porque normalmente... No me duele. Pero ahora como que... Bueno. No me dolió, dolió. Sentía como un pinchazo. Entonces... Fue... Fue molesto. Y siempre... Siempre es horrible ir al dentista. Y yo no sé cuándo van a terminar mis sesiones. Porque tengo la cagada. Pero ahora estoy sufriendo. Porque les juro que siento como si me hubieran apaleado. Y lo más probable es que eso haya sido. Porque... Tengo como los dientes huecos. Entonces... Hay que llenarlos con algo. Y... Oh, no. Me siento como el hoyo. Incluso había pensado en ir a... Uberiar. Pero... Por suerte al final decidí que no. Porque... Como que... Tenía que alcanzar ir al banco. Y como... Mi dentista quedó en Viño. Y el banco quedó en Concon. Era un trecho bastante largo. Entonces preferí... Ir al banco y venirme a la casa. Pero mientras estaba manejando hacia el banco. Fue como... Qué bueno que tomé esta decisión. Porque estaba manejando pésimo. No sé cómo no choqué. Porque... Estoy como... Entre eso que está ahí... Como... Muy cansado de no dormir. Mezcla de creme. Me apalearon el diente. Y... Obviamente tengo todo esto dormido. Entonces de seguro estoy hablando como con la mitad de la boca. Y... Simplemente me quiero morir. Pero fue bacán. Porque se me quedó el escaldasorno prendido. Así que está calentita la cama por lo menos. Porque estoy vestida. Pero me metí a la cama porque... La cama. Y pasé a comprarme comida china. Fabuloso. Me la voy a comer. Porque ni siquiera quería cocinar. No está ni mi mamá. Soy... Mi vida es así de triste. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Les juro. Es... Pollo mongoliano. Bueno, la colación de pollo mongoliano. Porque abajo tiene arroz. Y... ¡Oh! Está de ensueño. Está bacán. ¡Oh! Y lo bueno es que está blandito. Porque me duele mi diente. Estoy anotando cosas en mi agenda. En el Traveler's Notebook. Y... Soy súper imbécil. Porque... En todos los días. Bueno, en todos los días. En mis dos planes. En el plan personal y en este. Eh... Se me olvidó completamente que el lunes es feriado. Porque... Soy súper tonta. Porque hay como dos feriados largos este año. Uno de esos era este lunes. Y obvio que se me olvidó. Entonces... Tuve que fijar como un sticker. Y tuve que hacer como todo una... Uno... Un sticker mucho más grande en el otro plan. El pata a palo. Porque... ¡Uuuh! ¡De maldito! Y... Así termino estas de... Me encantó. Estoy pero fascinada con este... Con este Traveler's Notebook. Y como pueden ver ya tengo a Joey ahí instalado. No me acuerdo si lo puse cuando ya estaba instalado. Creo que sí. Y le puse una de mis cartas favoritas. Tengo hartas cartas que... Estas venían en unos... No eran como láminas de salo. Sino que eran unos sobres como especiales de salo. De las cartas Sakura. Y tengo hartos guardados. Me encantan. Ya que tenía las cartas al lado de la cama. Fue como... Eh... Mejor se las muestro. Porque todos quieren ver las cartas o no. ¡Sí! Vamos a ver las cartas. Ya muy bien. Vamos a ver las cartas. Por desgracia no... Creo que no las tengo todas. Creo que son 30 y... 9. Podría estar equivocada. Pero lo que me gustaba de estas cartas. Miren. Añejo. Calle carné brígida. Era que tienen dorado. Que eso es súper diferente a las cartas de... Que vendían como el merchandising oficial. De Sakura de ese tiempo. Yo tengo el libro de las cartas Clow. Creo que... Creo que no vendieron... El de las cartas Sakura acá. No estoy segura. Pero... Son cartas mucho más grandes. Como... Hasta acá. Sí. Más o menos. Y esto... Está como pintado de dorado. No... No era dorado. Y... Estas son mucho más bonitas. Y... Creo que este tamaño es mucho más... Sí. Creo que es mucho más acorde a lo que te mostraban en... En la serie. Entonces... Me gustan harto. Y son... Son súper lindas. Ustedes entenderán que son mega viejas. Y siguen perfectas. Perfectas. Y las tengo guardaditas todavía. Tiring, tiring, tiring. No sé si tengo mi carta favorita. ¿Quieren adivinar cuál es mi carta favorita? Esta. Es mi carta favorita. Una de mis cartas favoritas. Tengo varias. Pero... The Watery es una de ellas. También es bonita. Y... Creo que en esta venía The Heart. No. No la tengo. Pero venía. No la tengo. La pasé. No sé. Pero... Bueno. Ya... Ya la fui pasando. Y ya saben cuáles tengo y cuáles no. Y... Sí. No son todas. Pero... Pero me gustan harto. Y hasta... Es en Sakura. En dorado. Y eso es muy importante. Porque estas son las cartas Sakura. Bellas, bellas. Y ahora... El internet está... Está pésimo. Pero voy a intentar buscar algo para ver. Hoy era el partido de... Chile contra Argentina. Todavía no tengo idea de quién va a ganar. Porque van 0 a 0. Y ha sido puro llorar. A mí me carga el fútbol. Para que sepan. Pero... Estas cuestiones las dejo puestas. Como... Para saber. Para no tener que preguntarle a nadie. Ey, quién ganó. Sino que ya lo voy a saber. Pero... No me importa mucho. Pensaba hacer un video más decente. Pero la verdad es que... No tengo mucho que decir. Porque soy como... Primeriza. En criticar anime. Y todas esas cosas. Y... Pero... Les quería contar que existe este sitio. Que se llama... Livechart.me O me. No sé. Pero la cosa es que aquí pueden ver todos los animes que van a dar en las temporadas que siguen. Y también creo que las que ya pasaron. Entonces... Si es que se quedan atrasados en alguna temporada. O... Quieren saber que se viene. Esta página es muy útil. Entonces... Les puedo dejar el link abajo si quieren. Pero les voy a contar que voy a estar viendo. Y la primera es obviamente esta. Voy a estar viendo Nanatsu no Taizai. Este es el OA de Nanatsu no Taizai. Pero... Es muy imbécil. Porque todas las series que tienen por ejemplo. La van a dar en 4 días. La van a dar en 6 días. Y esta... 62 días. Me quieren matar. Ni siquiera hay como una sinopsis de... De que se va a tratar. Solo se sabe que son 4 OAs. Es una historia original. Claramente basado en un manga. Pero... El manga es la historia original. Pero... La historia de este OA va a ser original aparentemente. Voy a estar viendo también Orange. Esta... No sé mucho de la historia. Solo sé que es como del futuro. Mando una carta. El pasado. Bla 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 bla. Pero... Una... No sé si amiga. Pero conocida. Me recomendó... Que era un súper buen manga. Y la cuestión. Y nunca llegué a leer el manga. Pero ya que ahora va a salir el anime. Puedo ver el anime. Aunque... La historia suena acuática. Así que... Puede que... Que verla en vivo. Sea una tortura. ¿Qué más tenemos? A ver... Me cuesta ver esto entre pantalla y... 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 Y pantalla del... De la cámara. Esta. Me tinca mucho. Suelo comer este poster. Parece ser un arte. Pero bacán. Y... Esto tiene que ver con... La mafia. Esto es periodo como de... La prohibición. En... Estados Unidos. Y que sea en Estados Unidos. Es algo bastante raro. Así que... Definitivamente. Esto parece muy interesante. Y... Solo vean esto. Se ve ecuático. Debe ser muy buena. No leí mucho de la sinopsis. Solo... Los que les cuento. Que... En Estados Unidos. Bla, bla, bla. Porque igual me gusta un poco... No sé. Sorprenderme. Si va a ser bueno o va a ser malo. Igual quiere sorprenderme. ¿Qué más tenemos? Veamos. Quien vea... The Greyman. Esta. La ha visto un montón de gente. Yo no la he visto. Pero... Va a salir... Esto. Y... Este me tincaba un poco. Porque es una niña que sale de... Del high school. Y parte trabajando como... Como qué? Como... Oh! Se me fue la palabra. Creo que... Algo con videojuegos. Producir videojuegos. Y... Eso ya me gusta mucho. Así que... Puede que vea el primer capítulo. O... O los primeros tres. Porque siempre siento que los primeros tres... Es para saber si es que algo es bueno. Eso sí, no sé qué género es este. Si lo saben, díganmelo. Seinen. No tengo idea. De seguro... Si... Si es que es como el hentai. No me digan. Porque... Me va a quitar todas las ganas de verlo. Ups. Este. Oh my god. Mujeres del mundo. Si es que vieron Love Live. Es que... Es como... Que tú sabes que no es tan buena. Pero... Te obsesiona verla. Te encantan los bailes. Te encantan las canciones. Eso para mí era Love Live. Yo como que... En el fondo, en el fondo. Sabía que la historia no era buena. Pero... Me encantaba verla. Era un placer culpable ecuático. Y esta es la nueva. No es como nueva temporada. Sino más bien como un spin-off. O algo así. Porque... Nuevos personajes. Nuevo colegio. Nuevo todo. Pero... Claramente... Todo lo que pasó en Love Live. Pasó. Y... De hecho, creo que... Estas niñas se inspiran en hacer su propia como... Grupo Idol. Gracias a... A Muse. El grupo del primer Love Live. Y... Yo vi... Todo Love Live. Uno. Dos. La película. Todo. Porque... Ya les dije. Placer culpable. Hay que verlo todo. Y me encantan. Me... Me gusta mucho. Así que... Eh... Yo creo que esto va a ser idéntico. A la primera. Y... No me enoja. No estoy para nada enojada. Porque... La voy a ver igual. La voy a ver igual. Y... ¿Alguien ha visto esto? Creo que el Love Live le sobra. Creo que la primera temporada es hasta ahí. ¿Alguien lo vio? Porque es como de Magical Girls. Pero este es Magical Boys. Y... Es un chiste. Es un chiste. No puedo opinar de la historia. No puedo opinar de nada. Porque vi como... Dos primeros capítulos. Y era terriblemente gay. Terriblemente chistoso. Pero... Son de esas cosas que uno los tiene que ver. No puedo decir ni siquiera que era malo. Que era buena. Porque... No pasaba casi nada en esos dos primeros capítulos. Pero... Definitivamente... Si es que les gustan las Magical Girls. Tipo... Sailor Moon. Esas cosas. Veanlo... Veanlo... Por... Por ser fieles al género. Y creo que... Así... Terminamos. Sí... Esas son las que más me tincan. Y... Todo... Creo que todas. Eran puras tonteras. No. Eran todas puras tonteras. Tengo mucha fe en 91 Days. Sé que Orange va a ser buena. Me la recomendaron. No tengo por qué dudar de que era buena. Ehm... ¿Y cuál otra había dicho? Bueno... De las que son serias. Porque la Bleep en verdad... Es como... Ya saben. Va a pasarla bien. Y... Sí parece que eran esas las que les conté. Y Nanatsu no Taizai para mí es cosa seria. Me encanta. La amo. Si tienen Netflix... Creo que esta se las recomendé. Pero ya... Tata que me dio punta. Ehm... Por... El año pasado. Por... ¿Cuándo era? De haber visto. Noviembre. Algo así. Puede ser. Pero... Es muy buena. Netflix está entera la primera temporada. Debería salir una segunda. Pero no estoy segura. Porque... No sé. Pero igual... Hay manga. Así que... Si quedan con ganas. Hay manga. Y pueden esperar 62 putos días. Para esta temporada. Pero yo voy a estar marcando ya las que les dije. En mi planner. Porque... Estas cosas se me olvidan. Y no creo que haya aplicación para recordarme de esto. Si es que lo hay, díganme. Porque tengo aplicación para series. Pero no tengo aplicación para anime. Porque... No sé. Y sí. Ocho minutos hablando de esto. Interesante. Yo ya les había dicho que teníamos confianza para hablar mientras yo esté en pijano. Porque... ¿A quién le importa? Y... Pues... De verdad espero que les guste el anime. Porque... Me tuvieron que soportar ocho minutos. Y... Nadie ha metido un gol todavía. Pero... Me importa porque vaya a terminar este vlog aquí. Hoy día hice una sesión de fotos para... Bueno... Yo y otras doce gallas más. Para... El título de una amiga. Y eso fue lo que hice en todo el día. Y por eso estaba raja. Porque... Después... Esto fue en Valparaíso. Y... Estúpida. ¿Qué? ¿Pero qué tipa más tonta? Y... Así que me tuve que volver a mi casa. Pero... Pero está bien. Sí. En verdad. No sé. Estaba cansada. No tenía ganas. No sé. No estaba con tantas ganas. Y además era el partido. Así que... A pesar de que podría uno decir... Ah, más alta gente va a querer irse para la casa. Para ver el partido. Pero... Como era además domingo. La gente no está como... En otra parte para irse a otra parte. No sé si me entienden. Entonces... En el corto rato... Que yo creí que tenía la billetera. No me sonó. Así que... Ahí quedó. Y bueno. Eso. Nos veremos en otro vlog. Espero que sea mucho más interesante que este. Porque esta semana estuve como cansada. No sé. Sorry por eso. Pero... No hay nada que hacerle. Para la próxima yo creo que voy a estar con más energía. No lo prometo. Pero lo intentaré. Que estén muy bien. Y ahora les voy a mostrar un Toulouse. Y... Estoy en la estufa. Porque tengo frío. Este gato vive pegado a esta estufa. Esta es la estufa que tengo en mi pieza. Para sobrevivir el invierno. El duro invierno. Que vino a caer. Y... Se pega a ella. Ahora está a una distancia prudente. Pero normalmente está pegado. Y esos son sus juguetes. El ratón no lo ocupa. Pero el tiburón lo ama. Y yo amo que le encanta el tiburón. Porque... Ya saben. Sharknado. ¿Toulouse? ¿Gato? Sí. Hola. De adiós gatito. Bye. Bye.